¿Qué tal gente? Buenas tardes. Un gusto no poder verlos, pero esperando que ustedes me vean. No sé si ustedes me están escuchando, quiero pensar que sí, porque he tenido problemas con Facebook y ahorita estoy haciendo una especie de cambalache para poder enviar la señal y que me la acepte. Y sé que me pueden ver, pero no sé si me pueden escuchar. Me pregunto qué pasará. Bueno, en lo que son peras o manzanas, independientemente de si me están escuchando o no, lo puedo volver a subir y ahí sé que sí me van a escuchar y que todo va a estar bien. Entonces, si alguien me pudiera ayudar diciéndome, no, no te escucho, es como que, ok, ahorita les escribo qué está pasando. Si esto ya lo están viendo en la retransmisión y ya me oyen bien, entonces hagan caso omiso. Como cuando les llega notificación de que estoy transmitiendo y hacen caso omiso. Sí, algo así. Bueno, pues ya estamos de regreso la semana pasada. No pudimos transmitir los últimos días por lo mismo porque estoy teniendo conflictos con mi software y con Facebook. No sé cómo está pasando, no sé cuál es la bronca, pero pues bueno, hoy ya logré hacer esto. Entonces, por lo mismo voy a tener un tema simple, pero ya saben, como siempre, simple que me gusta llevar a los extremos. Entonces, hoy vamos a ver plurals, hartos, muchos plurals. ¿Por qué plurals? Porque, como siempre, sí, los plurales pueden ser un tema muy básico, pero hay diferentes niveles a los cuales los podemos entender. Y a lo mejor ustedes ya hablan inglés y les puedo garantizar, se los apuesto. El dinero que traigan ahorita en la cartera contra lo que yo traigo en la cartera. Ok, spoiler, no traigo nada, pero les apuesto que hoy les voy a enseñar algo que no sabían acerca de plurales, incluso si son maestros de inglés. ¿No me creen? Vamos a ver. Ok, primero que nada, vámonos con nuestros class objectives. Primero vamos a ver las reglas, vamos a ver los plurales irregulares y los casos especiales, que son los irregulars, pero que, not so simple. Ok. Regla número cero. Primero que nada, antes de que lleguemos a los plurales. En adjetivos en inglés no hay plurales. En inglés no existen los adjetivos en plural. ¿Cuándo? Jamás. Nunca. No puedo tomar una palabra que es una descripción y hacerla en plural en inglés. Esto es importante porque como es hispanoparlantes, lo hacemos. Los zapatos rojos, las cajas azules, los hombres mexicanos, etc. En inglés no se puede hacer esto. Siempre va a ser red, blue, mexican. ¿Pero qué hay cuando dices the blues? Ah, ahí estás hablando como en primera el género musical, blues, y es algo así como los días azules, pero estás hablando como si fueran un sustantivo. Por ejemplo, the mexicans. No estás diciendo los que son mexicanos, estás diciendo los mexicanos, los hombres mexicanos. Entonces los estás nombrando como si fueran sustantivos. Espero que se entienda esa parte. Básicamente, si ustedes quieren decir así como que, ah, los amarillos, no puedes decir the yellows. Ok. No se puede. Bueno. Habiendo dicho eso, las reglas. Rule number one. 90% de las veces va a ser el sustantivo más s. Y algo que me gusta de estas reglas es que coinciden con third person. De hecho, que también se le tiene que poner s. Es casi lo mismo. Si se fijan, si yo tengo un verbo y lo quiero poner en tercera persona, le pongo s. Ah, pues yo tengo un sustantivo y lo voy a hacer plural, le voy a poner s. Boy, boys. Car, cars. Versa. Segunda regla. Igual que en los verbos. Si tengo consonante, no es una c. Es consonante más y. Voy a cambiarlo a y latina es. Ahí es. I have a hobby. I have many hobbies. I have a copy. I have many copies. Si tengo una consonante y luego la y, entonces voy a cambiar a y latina es. Por eso, si se fijan, ray, un rayo o una raya, mantarraya, no se cambia. Es una excepción. No es una excepción de la regla. Es la regla aplicada. Vocal e y, solamente se le agrega es y me regreso a la regla número uno. Sin broncas. Rule number three. Si yo tengo un sustantivo terminado con s. Regularmente es doble s. No conozco muchos sustantivos terminados con s. Pero bueno. S, doble s, ch, sh, x o hipotéticamente z, que también es muy raro, pero suele pasar. Le vamos a agregar es. ¿Por qué? Porque no podemos nada más decir. I have two dresses. Le voy a poner triple s. Eso no existe. No existen las triples letras en inglés. Entonces, dress, dresses. A watch, watches. Box, boxes. Dish, dishes. Buzz, buzzes. Y en este caso, buzz lo estoy poniendo como si fuera como Buzz Lightyear o como buzzes zumbidos, buzzes. Y si se fijan, coincide precisamente con la regla de la tercera persona hasta con las palabras. Dress puede ser vestido o puede ser vestirse. She dresses. Watch puede ser reloj de pulso o el verbo observar. He watches. He boxes. Dish no, pero por ejemplo fishes. Solamente que haya un caso especial. Entonces, es el mismo, la misma regla que en tercera persona. Y regla número cuatro, si yo tengo un sustantivo terminado con F, lo voy a cambiar a V, E, S. Por ejemplo, leaf, hoja. Leaves. Half, mitad. House. Knife, cuchillo. Perdón, half, mitad. House, mitades. Knife, cuchillo. Knives, cuchillos. Dwarf, enano. Como los de Blancanieves, tranquilos. Dwarfs. Pero he visto que alguien hace la barrabaza de poner dwarfs, F, S. Lo he visto. En mi opinión no es correcto porque la regla dice que si termina con F tienes que cambiar a V. Por una regla de fonética. La F y la S son difíciles. Fs, leaves, halves, knives, dwarfs. Entonces, para lograr esta ligadura más rápida, tiene que ser leaves, knives, wolves. Y de hecho, esto lo hacemos incluso cuando queremos hacer palabras que terminan en F ligándolas con otro sonido más rápido. Half of. Half of. Lo puedo hacer como thef. Ok, ok. Entonces, ¿se puede ponerle F y luego ese? No. Por lo general, no. Y aunque lo vean, no lo recomiendo. Ok. Pues ya, ¿no? No. Aquí viene lo más importante. Estas palabras son un compendio, diría yo, que es la generalidad de los plurales irregulares. O sea, los que no siguen ninguna de las reglas anteriores y que son bien importantes que los digan bien. Sobre todo los primeros. ¿Por qué? Porque si los dicen mal, si es como... No. Stupid. Ok. Child. Niño. Infante. Criatura. Morro. Escuincle. Como lo quieran ver. Children. Ok. Child. Children. Y aquí hay otro problema. Gente que dice Children's. Children's no existe. No es plural. Si yo dijera Children's, la única manera en que lo puedo decir es así. Children's apóstrofe S. Y quiere decir de los niños. Children's toys. Juguetes de niños. Dirías, pues solamente hay juguetes de niños. No, también hay de adultos. Yo tengo un montón. Entonces, Children, ya es plural. Children's, solamente que voy a usar el posesivo. Child, singular. Y es sin género. Puede ser niños, niñas. Men. Men. Este no tiene tanto problema. Mucha gente sí lo ubica, pero muchas veces en cosas como, por ejemplo, X-Men. Que dicen, Wolverine es un X-Men. Wolverine es un X-Man. Y sé que la pronunciación de man muchas veces es como man. Amen. Pero no es men. De hecho, en el meme es este men. Y lo ponen con E. Men significa hombres. Man significa hombre. Y van a decir, pero también he visto, por ejemplo, esto. No me preguntes dónde, pero he visto men's. Lo mismo. De hombres. Men's club. El club de los hombres. Donde van a platicar de política, sociedad y finanzas. ¿Qué sigue? Obviamente, todo lo que se ha derivado de men. O man. Por ejemplo, policeman. Fireman. Etcétera. Lo podemos hacer con woman. Igual. Pero la pronunciación va a ser, por ejemplo, women. Entonces, man. Men. Policeman. Policeman. Woman. Women. Y por qué si cambié la E. Lo que tengo que cambiar es la pronunciación de la O. Because English. Because fuck you. Basically. Ok. Entonces, woman se tiene que pronunciar women. No es. Sí pueden decir woman, pero regularmente la gente dice women. No sé por qué. Ok. Foot. Pie. Feet. Pies. Y puede ser tanto la parte física o pueden ser pies de altura. No. Another foot. Como sube el otro pie. We are 10,000 feet. Estamos a 10,000 pies. Igual. Tooth. Diente. Teeth. Dientes. Entonces, ¿por qué se dice toothbrush? Cepillo de diente. Porque sí. Debería ser toothbrush. Cepillo de dientes. Pero logic. No hay. Y muelas. Ya se dice molars. Es otro rollo. Aquí ven los interesantes. Mouse. Mice. Ratón. Ratones. Incluyendo los de computadora. Oh. I bought 10 mice. Compré 10 mice. No. En español. Como hacemos el anglicismo de decirlo. Compré un mouse. Compré 10 mouses. Lo pueden decir, pero está mal dicho en inglés. Mouse. Mice. Pero ni que fuera house. Hice. No. Pero de hecho. Estas palabras son irregulares. No tienen una explicación. No tienen una congruencia. Simplemente así se hacen. Goose. Ganso. No. Ese no. Otra cosa. Ya sé que están pensando en política. o en autosatisfacción. Eso no. Goose. Ganso. Geese. Y es geese. No es geese. Geese. Gansos. ¿Por qué? Porque sí. Pero si es moose. Alce. Miss. No. Ese es normal. Because. Fish. Fish. Pero yo he visto que hay fishes. De hecho. Radio G tiene una canción que se llama Weird Fishes. Erasure tiene una canción que se llama Chorus. en donde dice The fishes in the sea. Ah. Erasure y Radiohead son británicos. son de Inglaterra. Entonces en Inglaterra puedes decir The fishes. Y en Estados Unidos tienes que decir The fish. Entonces fish. Pescar. Fish. Pescado. Fishes. Pescados. Ok. Sheep. Igual. Oveja. Sheep. Ovejas. No cambia. Ox. Buey. ¿Qué pedo buey? No. Buey. El animal. Oxen. Pues entonces ¿por qué box no es boxen? Porque no. Se acabó. Y deer. Ciervo o venado. Deer. Venados. Punto. Ok. De nuevo. Estos son como de los más comunes. Los que van a ver más habitualmente. Hay otros. Pero diría yo que estos son los más habituales. Se los digan men's. Nunca digan women's. Tooth's. Mouses. Porque no existe. Ahora. Aquí viene la parte que seguramente no se sabían. Uh. Son un montón. Quedan un poquito chiquitos pero se entiende. Vamos viendo. Person. Ah. Person. Se dice people. Y esto es conflictivo por muchas razones. Razón número uno. En español people lo traducimos como gente que es un sustantivo colectivo que es algo que se llama en singular pero que significa muchas personas. Como la revista people. Solamente hay una bronca. En inglés no es gente. ¿Por qué? Porque gente se conjugaría en singular. The people is crazy. Johnny la gente está muy loca. No. En inglés se tiene que decir the people are. ¿Por qué? Porque people se entiende como personas. Y lo tenemos que conjugar la mayor parte de las veces. En plural. People are. Las personas están. Aquí nos tenemos que desprogramar porque pensamos en español. Gente. Y lo hacemos the people is. La gente está. La gente es. No. Perdió una apuesta con el maestro de inglés en la prepa por esto. Porque estoy convencido que tendría que ser al revés. ¿No? People. Gente. Sustantivo colectivo. Se conjuga como un singular. Pero no. En inglés no existe. Y persons. Hay gente. Maestros incluso que les van a decir que persons no se dice que está mal dicho. Están locos. Y regularmente es un ejercicio de esnovismo. O sea son mamones. Les dicen que persons está mal dicho. Para sentirse superiores. Bueno. Se dice persons. Se dice people. No es cierto. Sí se dice persons. Es correcto. Lo que pasa es que ha entrado en desuso. Y por eso algunas personas piensan que se oye feo decir persons. Pero es perfectamente aceptable. Entonces si puedes decir many of the persons. Sí. De repente nos suena raro porque no mucha gente lo dice. Pero es correcto. Entonces por favor. People es plural. Persons sí existe. Oye pero dijiste que casi siempre people es plural. Sí. Hay un caso en el que no. Si decimos the people of the amazons. Estamos hablando el pueblo del amazons. The peoples of middle earth. Los pueblos de la tierra media. Para Tolkien. Entonces si ven peoples. ¿Existe peoples? Sí. Pero entonces ya no están tomándolo como personas. Sino de el griego populus que viene a ser pueblos. Peoples. Ok. Ahora los chidos. Análisis. Análisis. Pues en español me tengo que hacer análisis y me hice un análisis. Regularmente lo decimos igual. ¿Verdad? En inglés se siguen las reglas de el latín. Porque el inglés obviamente también tiene influencia del latín. Y entonces si tengo palabras terminadas en is. Regularmente en sis. El plural va a ser con es. Análisis. Un análisis. Análisis. Dos análisis. Paréntesis. Paréntesis. Esto quizá lo han visto en muchas instrucciones. Use the verb in paréntesis. Utilice el verbo en paréntesis. En español es igual. En inglés. Si algo termina con is lo voy a pasar a es. Análisis. Análisis. Paréntesis. Elipsis. Esto viene por reglas creo que latinas. Igual curriculum. Terminado en um. Se siguen las mismas reglas del latín. Todos sabemos conjugar latín. Todos hemos visto Life of Brian. Monty Python. Entonces the curriculum. El currículo. The curricula. Los curriculums. Digamos. En español no hacemos la regla. En inglés se sigue la regla del latín. Datum. Un dato. Data. Es muy raro en inglés referirse a algo como the datum. Pero si lo decimos como data. O data. ¿Qué es correcto? Data o data. Nadie sabe cómo se pronuncia. Todo el mundo lo hace como se les da la gana. Ok. Millennium. Un milenio. Millennia. Varios milenios. Lo mismo. Y aquí viene la que sigue. Alumnus. Palabras terminadas en nuece. Alumni. Alumnus no significa alumnos. Significa ex-alumnus. Alumni. Bueno, alumnus es un ex-alumno. Alumni. Ex-alumnus. Fungus. Un hongo. Fungi. Hongos. Muchas veces lo pueden ver como una pronunciación. Por ejemplo, aquí les puedo agregar otro. Focus. Por ejemplo, este es uno común. Focus. Y podemos decir Foci. 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 Yep. Like that. Ahora, esto no es muy común. Y de nuevo, esto viene de la regla de el latín. Y aquí hay una bronca bien importante. Por ejemplo, aquí les voy a enseñar algo que a mí me costó aprender. Número uno. Hay quien va a decirles el caso de esta palabra. Hipopótamos. Right. Hipopótamos. Hipopótamos. Ah, ok. Entonces, hipopótamos es una palabra terminada en uese y se va a cambiar a ai. Hipopóra. Mai. No. Pero acabas de decir sí, pero no. ¿Por qué? Dijimos que esta regla viene del latín. Las palabras que vienen del latín que terminan en us se cambian a i. Y se hace una pronunciación ai. Pero hipopótamos no es una palabra en latín. Hipopótamos es una palabra en griego. Y por lo tanto no sigue esta regla. Entonces sería hipopótamosos. Igual si tengo octopus les van a decir que se puede decir octopi. En realidad no. En realidad es octopuses. No es octopi. Por lo mismo octopus no viene del latín. Octopus viene del griego. Y no sigue la regla del latín. Entonces esto es como ah, que no te sabías la regla del latín. Y ah, que no te sabías que en palabras de origen griego no se tiene que seguir. Les dije mis investigaciones me han dado para algo. Nebula. Palabras terminadas en a, de nuevo con este origen latín vamos a decir nebula. Larva larvae y hacemos larvae antena como insecto antenae porque es antenae. Ok. Luego tenemos apex estos ya son casos muy en específico por ejemplo cuando terminen EX apex que es el pináculo lo más alto apices apex si incluso con la X se dice apex es ok estas son reglas que vienen de latín el inglés en estas palabras que vienen derivadas del latín y que se utilizan regularmente en contextos científicos o de investigación médicos etc si se cambian directamente con las reglas del latín si las palabras no tienen origen latino si no vienen de latín tal cual entonces no tenemos que seguir estas reglas y luego tenemos los casos especiales que les dije que iba a haber por ejemplo series series en español decimos estaba viendo una serie y luego tenemos ese conflicto de oh yeah I was watching a series no series sería la del iphone I was watching a series series se tiene que leer con s en plural y en singular entonces como el otro caso no porque en el otro caso era siempre se dice singular y este siempre se dice en plural es al revés lo mismo con species this is a species esta es una especie en plural bacteria también es el otro caso opuesto en el que siempre se va a decir en singular nunca le agregamos ese there is a bacteria hay una bacteria there are bacteria hay bacterias jamás le ponemos la s y otros casos como stuff los vamos a explicar en otra clase porque stuff por ejemplo quiere decir cosas pero de nuevo cosas es plural y también lo puedo decir there is this stuff I have to do este es un caso muy en particular en donde siempre que yo digo stuff me estoy refiriendo a cosas pero en un sentido incontable what were you doing que estabas haciendo oh you know stuff ya sabes cosas I have stuff to do tengo cosas que hacer pero no estás hablando de algo que puedes contar sino cosas lo mismo pasa con por ejemplo news oh I have news for you tengo noticias no existe decir tengo una noticia I have a new a new what una nueva que entonces hay casos de cosas que siempre se van a decir por ejemplo en plural pero son incontables y técnicamente son singulares pero esto compete más a lo que es contables e incontables entonces lo vamos a explicar ahí hay muchos casos de cosas que no se pueden decir en plural o que siempre se dicen en plural pero son una pletora de situaciones y de de reglas por el cual ok pues espero que esto les haya servido de nuevo hay diferentes casos si están empezando en el inglés sobre todo háganme caso en las primeras diapositivas hasta los simple irregulars hasta aprenderse children hasta aprenderse feet los que ya quieren meterse cosas más avanzadas que ya están en nivel c1 c2 aprendanse esto porque seguramente no lo sabían espero que lo hayan podido escuchar bien si no ya saben que pueden seguir checando todos los videos ya sea en facebook este grabados o los pueden ver en youtube en mi canal mrg comedy sigan mandando sus sugerencias y con todo gusto vemos su tema yo fui mr g muchas gracias por haberme sintonizado nos vemos para la próxima g out chau chau ¡Gracias!